Ya ha llegado la nueva pistola, ¿vale? La espira copia, es una copia, pero es la copia más potente que existe. Así que, labro aquí con vosotros. No sé si echadme un poco para atrás o qué. No sé, vení hostias, ¿no? Como siempre. ¿Por qué no tiene TikTok un gran angular? Me cago en la ley. Vamos a ver, vamos a ver qué hay. La primera tensión, tensión, ahí estamos. Corazones, corazones, venga. Corazones, dale los corazones. A ver si se anima más peña. Venga, dale los corazones. Toca la pantalla, toca la pantalla. Tocad la pantalla ahí, me cago en 10. Vamos a ver, gran final, ¿eh? Ahí hay corazones, venga, venga, dale caña, a ver si viene alguien. Mira, mira. Oye, oye, así me han traído hasta con el cacharro. ¡Uy, qué agarto, chaval! Hostia, esto no tiene nada que ver con la otra copia china, ¿eh? Que costaba lo mismo que la original, ¿eh? Mira, 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 mira. Pero si tiene linterna. Para cuando agarras. Para alumbrar y la ostra. ¿Pero qué dice? ¿Así mirilla láser? Bueno, mirilla láser es de plastiquete, ¿eh? pero también tiene el láser qué dices estamos locos como que subir bajar estáis viendo lo que yo veo ahí hay finales finales a tope mira que jarto chaval es de a ver este plastiquete vale no es de hierro ni nada pero viene con pila tiene esto para tirar para que se active que se encenderá la mirilla y la hostia o sea no tiene puntero de láser pero podríamos poner puntero de las que luego viene el cable citó creo que lo veáis bien yo creo que haremos otro vídeo si sobrevive la caja para hacerlo bien pero bueno cable citó cacharro que me ha molado un montón con linterna tú y la hostia pero qué puntado es este esto todo se coloca mirilla láser y el mega pistolón vale el mega pistolón esta pesa sin agua vale pesa 2 kilos 300 tú agárrate como dos botellas de coca cola para que te hagas una idea vale pesa bastante por eso digo que no es para un niño y está en teoría pesaba algo más que luego la pesaremos pero bueno bueno no he tirado las cosas así que no tengo sitio ya aquí me enza rollo solo aquí vamos a abrirla vamos a abrirla esto tiene muy buena pinta muy buena pinta vale vale más cara cuidado vale más cara cuidado vale más cara no os lo quiero decir porque luego os asustáis pero tiene una pinta que flipas con mirilla láser de plástico no me jodas tío eso es eso es enfoca la mirilla para precisión al apuntar ahí se encenderá el circulio ese a ver a ver podemos hacer así sí yo 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 bueno son mis tonterías a ver ustedes perdón vale pues a ver pero hoy 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 no pesa hoy 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 no pesa o sea esta pesa un kilo más hoy 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 pesa menos y es más potente ya me está dando espinazo raro ya me está dando espinazo raro esto a ver a ver a ver vosotros qué opináis será mejor que la original a miran red dog se llama la mirilla gracias tío samuel gracias dios si me gusta que estéis ahí atentos al juego corazones corazones que no sé para qué valen todavía pero creo que es para que para que anime a más gente o para que yo que sé para que no quiero romper la bolsa pero lo vamos a romper chau en la ley dios mira 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 tiene que eso es igual o sea esto esto lo vamos a destempar para que veáis pero me da que uy 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 bueno a ver a ver a ver no nos vamos a desanimar eh venga a ver como siempre ya lo dije en otro vídeo no sé si lo habéis visto todas las pistolas de plástico vienen con los tirafondos en la mano derecha veis así vosotros que sois derechos la cogéis y cuando la cogéis la veis bonita pero todo el mundo la ve mal y yo como soy churdo aunque somos el 10% de la población churda sabes que sepas que somos los mejores eso lo dijeron en una encuesta pues yo si veo los tornillos pero todo el mundo la va a ver pues como tiene que ser no sé no sé por qué hacen eso siempre ha sido así mira vamos a ver vamos a ver vamos a ver la bueno mira pues la bueno mira se carga de aquí vamos a verla un repasito así corazones ahí gracias tíos vale un repasito mala pinta no tiene y si queda la impresión a ver es más grande vale ya es más grande bueno es más grande si es más grande mira si nos ponemos aquí un poco lo que es a la par mucho más grande lo del gatillo exageradamente no sé por qué y es un pelín como dos centímetros o así más larga también vale y vamos a ver que tiene esto tiene los botones a ver si que se nota que es más plastiquete se nota o sea tiene detalles buenos que es esto de goma igual que esto vale tiene el detalle de que ves lo que hay pero mira el corte el corte y todo eso no es fino no es fino vale aquí tendremos lo del para cargar que al menos si un hdm o sea un usb tipo c al menos si viene protegido para que puedas sumergirla aunque tampoco mucho es mucho mejor esta es mucho más hermético pero bueno pero bueno está bien la gomilla bueno pues más o menos va aquí imagino que era metido ahora la super mirilla está tiene con un prisionero para darle así taca 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 con una mano lo voy a hacer jodido pero bueno ya lo haremos y necesitamos agua tío para disparar que poñetas no necesitamos agua y la voy a coger a mí está el gatillo el gatillo el gatillo también es más plastiquete la verdad que pues de la primera impresión parece mejor pero tiene tiene cositas más cutres acabado más cutre es una copia gatillo y para adelante se mantiene bien esto es bueno esto es para cargar vale las palante se mantiene hasta que carga y cuando cargue en teoría si es como la original bueno pues saltar al botón entonces bien para coger la ver qué tal ya voy a cogerla con ellos el churro ya os he dicho para cogerla para cogerla es una mierda lo siento por el marido un momento por favor para cogerla es una mierda porque es ortopédica porque tenían que haber hecho esta parte libre porque no te da para cogerla como dios manda ves aquí empiezan las copias y las cosas que te das cuenta de que a veces no merece la pena la pena yo cojo esto y me queda perfecto la mano perfecto ahí no me está tocando casi el dedo tal está perfecto coges esto y como esto es más pequeño ya la mano no la puedes meter el dedo se te escapa porque no tiene cerrado y sí o sí con una mano no la levantas es imposible no puedes levantarla con una mano porque estarías disparando el botón hacia delante o sea yo no puedo levantarla esta pistola con una mano pero no porque pese que pesa yo creo que pesa algo menos sino por por lo ergonómica que es no puedes o sea no puedes levantarla no sé por qué pues pintaba muy bien pero o sea sí o sí tienes que cogerla con las dos manos porque no no vas a poder porque en cuanto haces fuerza para adelante le estás disparando el gatillo mal muy mal y eso que parece mucho mejor parece que la puedes coger no sé no me ha gustado eso no me ha gustado eh yo me esperaba más me esperaba más vamos a poner la medilla bueno pero ya igual ¿no? con la mierda de cacharramente no sé cómo ponerlo voy a poner aquí a ver si puedo poneros en el trípode perdón eh perdón perdón estas cosas del directo ya sabes mierdas de cosas eso es verdad vamos a ver vamos a ponerla así a ver si vemos así una mierda o no vemos nada ¿qué pasa aquí? vale pasa que esto siempre se ve muy cerca joder vamos a intentar ponerla mirilla tiene chorraditas de estas que bueno pues son divertidas es cuando se perderán los tornillos y todo eso pero vamos a ponerlo vale vamos a disparar eh tranquilos vamos a disparar eh yo quiero disparar tengo que ir por agua eh pero entonces tampoco le quiero quitarla de la mirilla se lo quito ya se lo quito ya ¿qué decir? se lo quito o no se lo quito se lo quito o no se lo quito se lo quito no se lo quito quiero saber ¿qué hago? lo guardo para otro día para empezar ¿tiene botón de encendido? subir, bajar derecha, izquierda vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué tal le encajan estas cosas ¡ah! no tiene pantalla mira no tiene pantalla aquí es donde debería ir la pantalla no me jodas si cuesta más tío y no tiene pantalla ¿cómo está? no me fastidies tío una pistola que cuesta más y no tiene pantalla qué miserables tío qué miserables empezaba muy bien eh pero ya está decayendo está decayendo la cosa ah mira tenemos aquí botones para arriba, para abajo no sé para qué mierda es eso vamos a ponerlo lo quito, lo quito eh no sé qué habéis dicho si quitarlo o no pero bueno lo quito vamos allá eh quito bueno pues no ha pasado nada si le doy al botón ¿qué pasa? ¿es un botón falso? ah mira, mira, mira ya está cambias de colores y apagas bueno, básicamente son falsos los botones es que esto es una una chinada tío para cambiar la mirilla para apagar y encender ¿vale? una chorra de lo que es esto ¿esto cómo se pone? ¿para adelante o para atrás? ¿vosotros qué sabéis? ¿cuál es la parte de adelante? ¿cuál es la parte de adelante? no tiene sentido esto lo voy a poner al revés fijo bueno, da igual yo lo pongo así, ¿vale? no sé si es así o no pero la vamos a poner venga a ver si entra de momento no entra ¿vale? no entra nada de nada de nada pero de nada ahora, ahora no tampoco de verdad que hacen cada mierda hacen cada mierda las copias son copias tío o sea por muy bien por muy muy chulas que parezcan son copias miren vamos a tener que quitarlo o sea, no hay otra hay que quitar el tornillito ahora pasarlo con el dibujo para ti ¿qué dibujo? ¿este dibujo dices? ¿las letras? sí, ¿ves? no tenéis más remedio que quitarlo y luego la metemos ¿dónde? no, trae toma no, no, no quiero cambiar pañales ah, vale, vale mira, lo apretamos aquí y apagamos ves, iba cogiendo hichura, ¿no? hichura ahí un poco de de bicho grande ¿qué es esto? qué grande, ¿verdad? yo creo que la ha puesto al revés pero bueno, no sé vosotros me decís ¿está al revés? no me fascinéis en serio me estáis vacilando, ¿no? ¿así no es? ¿cómo que no va a ser así? pues si dará igual, ¿no? no es así ¿cómo sabéis que no es así? ¿dónde lo pone? eh, ¿dontos? ¿estoy poniendo al revés? ¿en serio? me estáis vacilando está bien, ¿no? a mí no me vaciléis que yo no tengo ni idea de armas ¿y esto? esto sí, ¿no? esto ya ya estamos liando ¿verdad? ¿es él? ¿choin, eh? la mirilla esto aquí no fallamos la linterna para venga, le vamos a quitar la cachara vamos allá, ¿eh? una, dos tres vamos a ver vamos a ver esto ya ve si funciona vamos a hacer el botoncito bueno, pues es una linterna bueno pues es una linterna así una bombillita tampoco ¿para qué quieres más, no? vale y vamos a hacer lo mismo hay que quitarle en este caso no hay que quitar pasante yo creo simplemente con aflojar creo que vale sí creo que con esto ya es uno lo pongamos al ras yo creo que va ¿eh? sí es suficiente vamos a meterle esto ¿ves? es que no me extraña que te hagan algo para agarrar porque es que con una mano no puedes con una mano no se puede o sea, no puedes coger esta pistola con una mano pero no porque no pese o sea, porque pese que no pesa que pesa menos sino porque está mal hecho esto queda muy bonito pero no esto molesta esto habría que cortarlo así y entonces te entra la mano y puedes agarrar como Dios manda pero así no puedes porque ahora intento levantar es que no me estáis viendo es que no me estáis viendo y me jode que no me veáis al intentar levantarla no puedo levantarla porque le estoy haciendo muchísima fuerza al botón me lo voy a cargar porque si es como la otra copia china me lo voy a cargar voy a intentar levantar más la cámara a ver si así ya lo vemos ya todo porque ya metéis frito que no se ve no se ve claro que no se ve me caga bien Dios vamos a ver estos son los directos a Lessis que lo sepáis esto compartirlo tú sabes esa de si te gusta comparte y si no te gusta también para que se jodan si no miras a alguien que te caiga mal mira que cacharro tú esto es muy jarto es que no lo veis tío no lo veis es que no lo veis y me da rabia al revés pero como va a estar al revés la mirilla seguro que está al revés la mirilla del revés seguro vamos a ponerla del revés es que a mi Dios como no sea así a ver a ver esperad me estáis vaciando por cierto no trae instrucciones muy mal instrucciones hay que traer a ver a ver la voy a poner al revés como no sea al revés me la estáis liando la estáis liando pero bien seguro que no es al revés aquí están los tornillos aquí y esto para qué vale entonces si no vale para nada que es todo falso sin insultar de hecho toma por culpa vamos a ver si vamos a ponerlo así ahora esto va a ser así bueno puede ser lógicamente para regular aquí yo que sé la teoría seguro que es así como no sea así me estáis vacilando lo voy a mirar a ver si es así puede ser no sé esto es así así es bueno bueno vamos a probar poner ahí votación de si es o no es toca la pantalla corazones 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 venga venga esto tiene que ser corazones yo también le doy no sé para qué vale me aparece la barra que se está llenando que hay que tocar la pantalla aparecen corazones y se llena una puñetera barra de corazón amoroso asqueroso que yo eso para qué coño es mira eh ahora se va a llenar toca 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 bueno me tiene frito no sé se llenará algún día no sé no sé para qué es eso ahora está al revés os estáis vacilando ahora todos está al revés esos son los capullos bueno a ver yo la voy a tirar así para que la veáis que así la veis mejor ¿verdad? lo que la estoy cogiendo a lo mejor me siento ahí abajo y empiezo a enredar ahí abajo es un poquito más grande vamos a ponerla bonito no estoy dudando de que sea así pero bueno eh al lado bonito vamos a por A y la verdad que tiene pinta de ser un pepino me invita a realizar una una emisión en directo eso que coño significa entonces es muy chula la forma de agarrar ya va mal las terminaciones como habéis podido verlas plastiquete para lo que vale que cuesta más cara que la original que cuesta más cara que la original cuando una cosa cuesta más tiene que ser mejor digo yo bueno no tiene pantalla para ver los tiros ni si tiene batería ni nada de nada tiene ahí una bombilla que ahora lo vamos a encender esto es para agarrar pero mira o sea se mueve como los precios o sea esto no lo vamos a cargar ya vamos allá le damos al botón vamos a dar al botón hay que pasar pues no pasa nada pues no pasa nada vamos a ver si esto está encendido bueno 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 ya empezamos ya empezamos con hostias ya te digo yo que las copias chinas al final voy a terminar por otra mierda no se enciende ¿qué pasa? me estás vacilando no 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 se enciende el botón no funciona estás de coña que no funciona y el botón es quiero decirte debería ser de clic clic pero esto no tiene clic clic o sea no no hay nada que se hunda aquí ya empezamos ya empezamos mal a tomar por culo ya pero ¿por qué siempre pasa esto tío? el karma está clarísimo vamos a ver 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 puede ser que haya venido totalmente descargada que no tengan nada de batería se me hace raro a mí lo que se me hace raro es que pese menos para lo grande que es pesa menos que esa eso ya se me hace raro ¿por qué pesa menos? aquí la puta gomita ¿por qué no poner un puñetero al botón tío? es que son son más anormales de verdad te lo digo pues no se no se enciende a tomar por culo no se enciende ¿por qué no se enciende la copia china? me cago en voy a traer un cargador de esos de petaca para ver si se enciende porque me tiene frito me cago en la leche mucha bombillita mucha mierda mira 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 por aquí es donde chupa todo el agua con un filtro y esto es el tamaño del boquete que te dispara igual que la otra eso no cambia sin embargo no tiene una válvula de respiración como tiene esa curioso bueno pues nada voy a intentar cargarla voy a traer la petaca vamos a chufar aquí porque ¿qué cojones pasa? que caben dios si es más cara y es mejor bueno es mejor no porque ya estamos viendo que tiene muchos fallos pero no se enciende esto no hace clic 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 no 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 hace no estás vacilando tío que no que no que no que no que no va vamos a traer la petaca la dejo aquí para que le veas no 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 Pues voy a ponerle una petaquilla porque a ver si ahora no tendrá batería, no me toques las, me cago en este tío, no puede salir todo mal, me cago en la Virgen y San José, no tengo ni una petaca, bueno da igual, vamos a ver, a ver si al 1% carga Voy a mirar si tengo otra petaca, yo entiendo perfectamente que os vayáis, porque es una mierda, no me jodas hombre, ¿tú te crees que es normal? ¿Qué estáis poniendo ahí? Me cago en esto, esto es mi vida, esto es así, todos los días, esto es un puto desmadre, si no verás los directos otro día ya verás, es que siempre sale algo mal, siempre, me cago en la Virgen y San José Vamos a ver, ¿por qué viene descargada esa pistola? O mejor dicho, ¿por qué no se enciende con el botón? Hombre, no me toques las narices tío, todas las pistolas tienen algo de batería, a ver si va a venir sin batería porque pesa poco eh Y esto, ya te digo yo que se agarra solo de aquí, ahora mismo yo, cojo de aquí, estoy agarrando las dos manos, si solo cojo en una, esto parte, esto parte, mira Esto es una mierda, pincho con palo, es para hacer el paripe sin más Pues no, no Mira, 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 al menos por padea Mira, 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 mira Pues bueno, puede ser que venga totalmente descargada, se me hace muy, muy extraño Pero podría ser, podría ser Es táctil ¿Por qué es táctil? Sí Yo pensaba que era de botón, ¿eh? Pero ¿qué coño va a ser táctil? Que no, que no, que hay que apretar Pero yo creo que así rascando el botoncito no haces nada, ¿eh? O sea, se ha encendido una luz, perdón, no se ve Se ha encendido una luz, o sea, tampoco penséis que Está parpadeando ahora mismo la luz esa ¿Ves? Parpadea, donde que está cargando, ese es el superaviso Pero... ¡Ey, eh, 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 Axel, Axel Yo leí tío, que lo tiras todo Me cago en... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Bueno, sé que esto ha sido un poco desastre Para los primeros que habéis venido Gran finale al final de todas estas por ahí ya te has ido normal normal que te haya sido así es que una por lo que os lo habéis perdido la hemos desempaquetado las terminaciones se aparece súper guay es un poco más grande pesa menos que es lo que vemos que porque pesa menos de hecho tiene que tener lo mismo debería pesar lo mismo y debería pesar más porque tiene aún más plástico más grande curioso no funciona porque ha venido totalmente descargada eso espero o simplemente el botón de entender no funciona que también puede ser vale viene la bomba muy cutre porque se ve que es la bomba con los tornillos por dentro está no lo tiene pero la otra que es manual no viene así de cutre al menos los acabados son peores yo imagino que yo espero yo tengo ilusión con esta pistola de que disparen tanto como ésta o incluso más ya que es aún más cara vale es más cara y no tiene pantalla y esa sí que mola y está guay esa la podéis pillar no cuesta nada y eso está de puta madre es un vicio tenéis los vídeos ayer suscribiros y toda la mierda esa que a mí eso me motiva porque cobrar no cobro por lo menos si me dais unos corazones de tristes de esos pues ya nos echamos una gris pues nada lo he puesto a cargar ahí con un 1% o sea tú dime que voy a cargar 1% nada voy a mirar a ver si tengo otro cargador y si seguís por aquí pues lo veremos y si no ya veremos si no pegamos los tiros conectados mientras vamos a probar y Gracias por ver el video No me jodas que no va a funcionar la pistola, no me vaciléis Es que además no trae instrucciones Esto no puede ser de sensor, ¿me entiendes? Porque vas a estar mojado Y normalmente cuando estás mojado No funcionan los sensores como tal Esto debería ser un botón así de Clic, 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 clic Pero no hace nada, o sea, no hace nada No hace nada Me cago en San José Hombre, si la pongo a cargar luego un poco más tarde Puedo hacer otro directo y pegamos unos tiros aquí De medionoche, ¿no? Ya que tenemos linterna Y tenemos mirilla super láser Esto a mí no me vaciléis, ¿eh? Esto está bien puesto Lo voy a mirar, ¿eh? Como estéis mal puestos, ya verás Me va a cagar en vosotros Pero se me va a cerrar Bueno, no sé, a lo mejor tornillo a este lado Tornillo a este lado Puede ser, puede ser, no lo sé Esto no vale porque no está cargando La voy a poner a cargar De momento la impresión es buena y mala ¿Vale? Buena porque parece la leche Mala porque estoy viendo muchos fallos Muchos, muchos fallos ¿Vale? Muchos Esto es una válvula Esto es la válvula Aquí viene, no sé si habéis visto en mis vídeos Pero lo que hay aquí ¿Vale? Lo que tenemos aquí es un globo Un globo muy duro Un globo como el de la ovejita Que te pones en los pies en Navidad Pues es lo mismo, es un globo Y lo que hace ese globo Es empieza a hincharse, hincharse, hincharse ¿Qué es esto? Esto ahora mismo tiene atrapado el globo Y esto empieza a moverse Y si sabes que ha llegado hasta aquí Pues que está lleno Pero los acabados que tiene Esto es un tubo sin más Que de hecho hasta podríamos girarlo Porque esto simplemente es una esfera Y esto es el recorte Yo ya lo sé porque es la copia O sea, es que Yo he abierto esa He abierto la otra Y ya sé cómo van Que la vamos a abrir, ¿eh? La vamos a destripar Ya sabes, suscríbete Porque esto va a estar interesante Pero... A ver, que ha sido un puntazo Que venga con esto Es que no sé cómo hacer para que lo veas Ha sido un puntazo, ¿vale? Que venga con la mierda esa Que venga con la mirilla Que no podamos echar unos tiros Porque no funciona el botón O porque venga descargada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Windows? ¿Eh? Que te lo traes a casa Y tienes que instalar todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver Bueno, al menos tenemos Superlut nocturna, ¿eh? Y la mirilla me tenéis mosca todavía Yo no sé si esto es así Mira, estos botones De la mirilla Esto es falso No funciona Este botón es falso Este botón es falso Y este botón es el único Que si le das ¿Vale? Pues mira, pues va cambiando ahí Lo ponemos en verde Lo ponemos en rojo Y la apagamos ¿Vale? Sin más Y por el otro lado Pues también tiene esto Que es para regular Pero es falso O sea, es falso Sube, baja Es un chorral Pues yo quería No se puede coger con una mano ¡Eh! Ya va, ya va Ha cargado algo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, espera Esto es nuevo ¿Se ha encendido? ¿Y cómo se apaga? Si no hace sonidos Ni hace nada ¿Cómo sabe si está apagado? Tienes que mantener unos segundos A ver, a ver Una, dos, tres, cuatro ¡Ya está! Hay que mantenerlo Pero ni se mueve la goma O sea, es mantener el dedo ¿Y cómo sabes ahora mismo cuánto está? No parpadea nada ¡Eh, quito! Ahora vamos a apagarlo A ver Un, dos, tres, cuatro Pues va a ser así Le das tres o cuatro segundos Venga, venga, venga Vamos a llenarla Vamos a llenarla Voy a por agua Voy a por agua No os vayáis, ¿eh? Que ahora viene lo bueno ¡Ja, ja! El que se ha ido antes Que se joda Ahora se lo va a perder Eso pasa porque os habéis quedado Me caben, tíos Hay corazones, corazones Quiero Venga, que vamos a por agua ¿Eh? ¿Veas? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero el alcance va mermando. Es que no sé cómo ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Lo pongo por aquí. Vale, el alcance va mermando. O sea... Y si lo mantienes, es lo que me ha parecido muy raro, ¿vale? Es que echa un tiro y tiene como dos opciones diferentes. Muy raro, mira. Yo solo lo voy a mantener, ¿eh? No voy a hacer nada más. Mantener. Echa tiros. Pero ¿cómo hago un tiro largo? Uno, dos, tres. Y sale un tiro largo, ¿vale? Uno, dos, tres. Ya no porque se lo hacía, ¿no? Curioso, curioso. Vamos a acerquearlo un poco más. Venga, para que lo vea. ¿Veis que está pareciendo la locura esta? ¡Locura! ¿Veis aquí el cacharrito que se llena? No sé, se venía hostia de ahí. Esta la podéis pillar en Alibaba. Pero creo que en Aliexpress también lo tendréis, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, da igual. Os van a robar una pasta y si os pilla la aduana... Alibaba no compraría porque... En Alibaba supuestamente es más económico, pero luego te pilla la aduana sí o sí. Y a lo mejor tienes que pagar 90 euros de aduana. Entonces, solo la aduana. 90 euros. Entonces, pues bueno. ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres tú? Mirate. ¿Y dónde eres? De Madrid. Ah, me pilla lejos, ¿eh? ¿Dónde eres? ¿Y por qué me has invitado? ¿Qué quieres saber? Nada. Hablar con alguien. Estamos muy solo. Es curioso. Vamos a seguir con el rollo, ¿vale? Te voy a... ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Yo soy nuevo en esto, ¿eh? No sé ni cómo hago. ¿Qué hago? ¿Pone aquí y te denuncio? No, no, no. ¿Por qué te voy a denunciar? No, no, no. ¿Por qué quieres? No, no, en mi cuenta. Si también te hemos caído. No, no, no. Pero es que solo me denunciones. Denunciar, ha habido alternación y no sé qué. No, 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 no. Eso no. Yo no sé cómo es esto, ¿eh? Bueno, da igual. Pues no sé. Ahora estáis viendo todos. ¿Esto cómo se hace? No sé cómo se quita esto. Yo te quiero mucho, pero ¿cómo se quita esto? Quítaselo tú, anda, pobrecina. Sí, porque ahora tengo que tenerlo. En el directo compartido. Me tiras un muestro solo. ¿Y dónde está eso? ¿En qué opciones está eso? Es que son nuevos. ¿Dónde está eso? No. Está bien, está bien. Había que probarlo. No lo toméis a mal, ¿eh? Simplemente que quería hablar más de esto. Nada más. Pero ha estado bien, ¿eh? Una experiencia. Sí, sí, tú ríe. Juanito. O Juanillo. ¿Qué pone ahí? Vale, el tema. Más disparos. Queremos más disparos, ¿no? Fíjalo, vamos a mojarlo. Mira, ese de ahí. ¿Mojamos ese? Vale, que luego son los vecinos y me mosquean tú. Vamos a ver, vamos a llenar esto. Esto es la copia china. Esto, la verdad que no os gastéis ni un puto duro en esto. Cogeros la original, macho. Tenéis el link en el canal. Porque esto es un trullo. A ver. Muy bonita. Mira, vamos a ver cómo se llena eso. Vamos a ver si es verdad, ¿eh? Le doy para abajo. Chaval, ¿qué pasa? Mira cómo se llena. Se llena. Yo ahora le doy al botón para dejarlo en el medio, ¿vale? Y como esto pesa la vida y no se puede coger porque es ortopédica, ¿vale? Porque es ortopédica. Bueno, pues miramos a ver si hay aquí por ahí abajo. Venga, venga. Y ahora hacemos la de un tiro. Tenemos que hacer la prueba a ver si llega más lejos, ¿no? La otra. Y ahora si mantenemos, o sea, si lo mantengo, hace ráfagas, ¿no? Mira, ¿eh? A lo loco. Hostia, pues eso está guay, ¿eh? Cuidado. Y luego, si hago tres segundos... Uno, dos, tres. Chorro largo. El chorro largo llega más lejos, ¿eh? Uno, dos, tres. Ah, no, eso no era, coño. Uno, dos, tres. Oye, mal no está, ¿eh? Es divertida, ¿eh? Es divertida porque quizás tiene más cositas a lo mejor para hacer, ¿vale? Pero no sabría cómo decirte... A ver, yo me quedo con la original, ¿eh? Lo tengo muy claro, muy, muy claro. Pero no sé, ¿qué me decís? A ver. Vamos a llenar esta para que veamos. A ver si podéis... Es que no puedo disparar con las dos. No, me falta la mano. No usé el otro trípode. Vamos a ver esta. Chorro largo. Pues algo más tiene de potencia, ¿vale? Es muy parecido al chorro corto. Muy parecido. Pero de potencia andan ahí, ahí. Lo que está no tiene es lo de ráfaga de disparo rápido. Porque esta lo que hace es intentar siempre que los tiros sean iguales. Tengan la misma potencia, ¿vale? Curioso. A esta ya se ha gastado. Y esta... Pero ves, esa la he cogido con una mano. Sin problemas. Ahora con esta no puedo. Porque es ortopédica. Tienes aquí los dedos que parece medio... Medio yundar. Pero ¿por qué echas agua? ¿Qué puta mierda? Pero no, 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 no. Me cago en 10. Pero, 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 ¿por qué está... ¿Qué está echando agua? Ya estoy mojando a todo el barrio. Me cago en la puta. Me van a echar un perro. A ver, a ver. Es que... Ah, eso voy, ¿ves? No puedo levantarla con una mano sin darle al botón pa'lante. Y si le das al botón pa'lante, se descarga. Entonces... No tiene sentido esto. Sí, muy bonito, mucho diseño. Pero... Mira, ahora no funciona. Ahora ya no coge aire. Digo, agua. Ya no coge agua. A tomar por culo. Hostia, qué gente tú. Qué susto, claro. No, no funciona. Ya estamos con los 10, ya estamos con los 10, ya estamos con los 10. ¿Ves? Ya estamos con los 10. Hacemos una bien, 8 pa' atrás. Me cago en... Sí, sí. Para que la cojas con las dos manos. Sí, me parece muy lógico. Pero yo esta... La puedo coger con una mano. Perfectamente. Pero... Y apuntar... Con esa no. Tú dime tú, ¿qué tipo de anormal ha diseñado eso? ¿Eh? Que estaba diciendo el anormal. Menos favor, le echo a la humanidad. Y lo diseñó en 5 minutos. Hizo así un poco más de culo por ahí. Dijo, ¿con redondel? Y que la hacen morcilla. Ay, Dios mío. No puedo disparar, se ha quedado a romper. Ha cogido aire o alguna mierda. Y ya no... No, no. Se apaga la mierda, ¿verdad? Vamos a intentar vaciarla. En teoría, vaciando, se vacía para atrás. Pero aquí no. Aquí no funciona así. Vamos a apagar y volver a encender, ¿vale? A ver si podemos hacer algo. Esto es una mierda. De verdad que no os compréis mierdas de copias. Porque os van a salir caras. Aunque sean muy guays. Porque esta... Supuestamente esta pistola es la mejor copia que hay hasta el momento. Aunque no he pedido otras cuatro así. No digáis nada, que ya se entere. Otros cuatro modelos diferentes. Y los vamos a ver aquí en el canal. Así que tú suscríbete. Para verlos. Porque... Porque soy así. Los he pedido. Hasta una ametralladora he pedido. Bueno, en fin. El tema es... ¿Vamos a apagarla? Uno, dos, tres, cuatro. A ver si es verdad. Bien, se ha apagado. No tienes ni puñetera idea de saber si la has encendido o la has apagado. ¿A ti te parece normal? ¿Qué mierda diseñaba esto? Coño. En fin. Vamos a volver a dar al botón. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Pero es que ni siquiera se hunde el botón. Que es lo curioso. Vale. Ya está encendida. Curioso. Un botón que no es un botón. Vale. Quizás esto necesita más ángulo. Pero yo les estoy dando un ángulo que flipas. Mira, ahora, ahora. Vale, vale, vale. Ya se ha quedado sin agua. Mira, chupo todo el agua que había. En el caldo. Ahora no lo puedo poner de pie con una mano. Tengo que obligadamente subirla de lado aquí. Fucking, fucking, fucking. Porque no puedo hacer otra cosa. Entonces, lo ponemos así. Vamos a poner... No, 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 no. Ya estamos con los pies. Es que en cuanto toques el botón para adelante, como es una mierda, pues empieza a vaciarse. Está bien el tiro, eh. Quiero decir... A ver. Si le quitas... Si le quitas, boludo, las mierdas pelotudas de que no tiene botón. De que no se puede agarrar. De que no tiene pantalla. Quitándole que es una mierda. Es divertida. Pero debería costar la mitad. Vale, la mitad. Tiene dos modos por lo que se ve. Mira, vale. Uno en el que disparas un tiro. Otro en el que mantienes tres segundos que cuentas tú tres. Un, dos, tres y sueltas. Y hace un chorro largo. Y otro en el que mantienes todo el rato el dedo en el botón. ¿Vale? A lo loco. Pero no tengo un contador para saber cuánto va. ¿Me queda la mitad? ¿Qué me queda? Tengo que mirar aquí. Ah, pues sí, mira. Todavía me queda un poco de agua. Está guay, eh. Ya os dejaré algún link por ahí a ver si puedo. Pero... De hecho, lo tenéis en Alibaba y en Aliexpress. Pero os van a pegar un palo, lo que lo supáis. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entonces, está guay. Nos vamos a divertir con ella. Este fin de semana ya lo vais a flipar. Estad atentos ahí al canal. Suscribiros porque está mal. Vamos a disparar ahí arriba. Ah, es que no puedo con una mano. Es que no se puede manejar con una mano esta pistola. Manejada, hombre. ¿Quién ha sido el ortopédico que ha hecho esto? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a darle al tejado. Un, dos, tres. ¿Lo habéis visto? A ver si lo pongo así. ¿Lo veis? Pues lo estamos pasando aquí. Bien, aquí. Vale. ¡Uy! ¡Que se cae! ¡Que se cae! Es que pesa mucho. Bueno, a ver. ¿Qué estáis diciendo? Que no me entero de nada. Fíjate a ver si la pantalla tiene una tapa. No, no, no. Mira. No tiene. Donde iría una pantalla han puesto un trozo de plástico. ¡Ah! ¡Que se cae! O sea... O sea, lo han pensado para hacer pero han dicho no, no, joder. Es que, a ver. Cuesta un euro la pantalla y después de que hemos hecho una copia más cara pues no le damos que no hagas eso, que no hagas eso. ¡Uy, Lolo! ¡Que moja la peña, tú! Y no pasa nada por aquí unos críos para mojar. Joder, qué triste la hostia. Vale, mira, precios. ¿Qué queréis? Mira, esa es la original. Funciona como un tiro. Yo la tengo desde hace... Yo qué sé ya cuánto tiempo la tengo. Hace un mes. La tiro por el suelo. El chiquillo anda con ella. Le damos de hostias. Funciona como un tiro. Cuesta 150 euros. Esto es lo mejor en pistolas de agua, ¿eh? Pensad. Esto no es una puta pistola de agua de 3 euros. ¿Eh? Y esta, que es más grande, peor porque no tiene pantalla, peor porque no se puede agarrar, peor porque tiene un botón de mierda, peor porque no se puede encender ni sabes cuándo está encendida. Pero bueno, le han puesto aquí una mirilla a láser, de plástico, joder. Cuesta unos 200 euros. ¿Qué os parece? Eso si no te pilla la duela, ¿eh? Si te pilla la duela, te cuesta más. ¿Cuál cogerías? La de 200, que falla todo, menos el disparo, que va bien. El disparo va bien. Y si hacemos uno largo, ¿eh? ¿Qué opináis? 150 balanza. La buena, la original, la que no falla. Y la otra 200. ¿Qué os parece? Bueno, 200 o más, ¿eh? Yo la, la oferta buena era 200. Pero podéis conseguir la más cara. Vamos a disparar ahí. Es que no puedo disparar. Es que con una mano no puedo. Es que esto es mierda. Mira, mira, ahí a la ventana, a ver. La ventana del vecino. A ver si se busquen y salen por ahí. Mira, mira, comentarios. ¿Hay que meterle tinta? Sí. Y lo que he pillado también es una mirilla, ¿eh? Como las de mirilla de soft. Esas de bolitas. Porque al hacer luz y hacer un chorro, el chorro sale iluminado. Mira, había un ciclista. Le he mojado. La roja, 150. Esa es la buena. La buena. Esa no falla. Esa es la buena. Y esta, pues bueno, pues oye, cada uno que se gaste el dinero lo hará la puta gana. A ver, ¿qué podemos hacer? Un poco más. A ver, un poco más de aquí. ¿El tiroteo en vivo? Pues mañana no haré un tiroteo en vivo, mañana nos lo vamos a pasar bien, pero no. Bueno, no sé. Pero el domingo sí va a haber tiroteo en vivo. Pero bien, nada más. Vamos a llevar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, unas siete pistolas diferentes. ¿Qué te parece? Bueno, alguna repetida. Como esas. ¿Eh? Unas siete pistolas, hacemos una guerra con eso. Mira, a ver si le doy la abuela, ¿eh? Ahí hay una abuela. No está lleno. Mira, mira, va mojando, ¿ves? Vamos a hacer el chorro largo. No, eso no, el chorro largo. Si te pasas, hace esa mierda. Tienes que hacer, ¿verdad? con tomamos de agua. Uy, ya no hay, El chorro largo creo que no hay. Un, dos, tres. Uy, qué mierda, el chorro. Bueno, pues es que a mí, yo, sinceramente, una pantalla aquí, yo creo que es lo mínimo que tengo que haber. Una pantalla, mínimo. Eso a los chinos les cuesta, ya les cuesta eso. 0,03 céntima, no de nada. En fin, es un cacharro bueno, lo voy a poner aquí, para que veamos. ¿Eh? Es un cacharro, está muy bien, quizás cuesta demasiado para lo que es, ¿vale? Pero está muy bien y sinceramente, yo lo pedí sin esas cosas y me las han enviado, así que bueno, mira, ya le he tenido un detalle, han dicho ya que le vamos a robar a este hombre, pues bueno. Pone que ha llegado, pero no tienes nada. A veces a mí me pasa, ¿eh? Que me han puesto, ha llegado y no ha llegado, porque a lo mejor el repartidor, como es un listo, pone como que ha llegado, así en el curro ha cumplido, y te la entrega mañana o pasado o pasado. Pero bueno, si tienes el número de contacto, o sea, quien te la ha distribuido, puedes llamarles y darle el número de referencia. Utiliza la roja. No tengo agua. si me esperáis, si me esperáis, voy a probar. Y llenamos la pequeña, la pequeña la llenamos. Axel, el palo lo tengo yo. ¡El palo lo tengo yo! ¿Cómo que tuyo? ¿Cómo que tuyo? Pues me ha quitado el palo, bueno, lo voy a dejar por ahí en espera. Vale, vale, sí, voy a por agua, voy a por agua. Es lo que queréis ver, ¿no? Cómo disparaba la roja. Venga, voy. Esperáis, ¿eh? Esperadme. A ver qué pasa, voy a dejar la cámara oculta aquí. ¡Vamos! Me ha quitado el trípode el hijo, lo siento A ver, gracias por esperarme, me cabe en Dios Da corazones a ella, mierdas esas, ¿cómo funciona eso? Oye, por favor, que alguien me lo diga, siempre lo digo pero nadie me lo dice Cuando tocas la pantalla y salen corazones, aparece una barra súper amorosa de mierda que se llena ¿Qué coño es eso? ¿Y para qué vale eso? Porque yo lo doy a tope, pero no hace nada, no sé qué es eso ¿Qué es eso? Eres el mejor, gracias tío, me cabe en Dios, que no me sobra la pasta si no te compraba esa, que es la mala Que no es una mala, te compraría la buena, que es esa Pero no, no, la gente que, si alguien te cae mal, cómprale esa Ey, ey, que está encendido, esto con esta pila tú ¿Has visto qué follón hemos tenido, que no se ha encendido? Bueno, 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 un cachondeo ha habido aquí Yo creo que tengo que cortar el vídeo, ahora que sé que se pueden descargar los vídeos de TikTok Roja, ¿cómo funciona? Vale, bien, roja, ¿cosas buenas que tiene la roja? Todo Por dentro mejor aislada Quiero decir, esto dentro de 3 o 4 o 5 años, sigue funcionando Esta la vamos a ver, porque la vamos a destripar, no sé si la voy a destripar hoy La destripo y hacemos otro director Bueno, no sé La voy a destripar para ver cómo viene Porque, claro Más grande, pesa algo menos Eso me mosquea, porque es más grande y pesa menos Y la grande, sí que no me lío, que querías ver cómo ha disparado Mira, esto lo encendemos, que ya la pantalla ya se le ha metido agua Porque soy la hostia, soy un bestia Tengo aquí un botoncito, botón y una cerradura para cargar bien buenas No como la copia Le das al botón y ya está encendido La batería, me está flipando la batería de esta pistola Llevo como, yo qué sé, toda esta semana jugando con ella desde el lunes La cargué el fin de Llevo toda la semana jugando y la batería pone que está llena A ver, no es que ya mejor estés 5 horas seguidas disparando Pero que dura un montón la batería Es de 2000 miliamperios Y la copia china se jodió en media hora Yo lo dejo ahí La del otro vídeo, total ¿Qué le damos para abajo al botón? Está pagando eso Está fresca Ya se ha llenado Pero no la tires, ¿eh? ¿A quién disparamos, Asher? Asher, ¿a quién le disparamos? ¿Disparamos para allí? ¿Disparamos a la pistola? Venga, vamos allá Y ahora pues tienes aquí posición ¿Vale? Lo has dejado en medio Y ahora pues un disparo es un disparo ¡Hula! Esto tiene más fuerza, ¿eh? ¡Hula! ¡Hula! Pero esto tiene más chicha Y puedo apuntar con una mano Y puedo manejarla con una mano O sea Vamos a ver Antes hemos llegado allí Tampoco vamos a hacer trampas Vamos a ponernos donde estábamos Aquí apoyados Hemos conseguido llegar hasta la esquina De aquella punta Voy a ver si puedo llegar otra vez Con el tiro largo ¿Vale? Lo pongo así A ver si se ve Carga Ya dispara Y pasa ¿Lo habéis visto, no? No sé si lo podéis ver Y pasa Mira, mira, mira Es que no sé si la profundidad la podéis ver Cargo No sé si lo podéis ver Pasa por encima Eh, tiros Esto lo que tienes Es disparos normales Le das una vez Y disparas Y disparas Y disparas Si esperas ahora Disparas otra vez Y si esperas otra vez Disparas otra vez Lo que no puedes hacer es Seguidos los tres a lo loco ¿Vale? Si hago por ejemplo Uno, dos, tres, cuatro, cuatro ¿Ves? No te deja El cuatro se lo come Y pasa al cinco ¡Eh, eh, eh! Me cago en tu tía Que acabo de llenarlo de agua No me lo vacíes ¡Opa! ¡No me lo vacíes! ¡Asel! ¡Asel! ¡Chain! ¡Ya ha venido la locura! ¡No agua! ¿Cómo que no? Toma, llena esta, Esel Toma Llena esta Y a alguno se lo está pasando Ya, ¿no? ¿Alguna preguntilla más? Ya vamos a ir terminando Que lo sepáis ¿Alguna preguntita más? Mientras este me quita el agua ¡Espera, espera! No, no, no Vamos a llenar Ah, sí, vamos a llenar Antes de que me la vacíes Venga Se llena la barra Se llena la barra Que es una bolsa de plástico Ya os lo explicaré No, no ¿Qué está pasando? Mira, 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 mira ¿Y eso? ¿Por qué se ha llenado y se va a vaciar sola? ¿Eh? ¿Lo habéis visto, no? Otra mierda en directo Eso no me pasa con esta Nunca Esta funciona como un tiro Pero las chinas siempre hacen cosas raras Y ahora ya me quedo sin agua otra vez Ya está Ya está Y haces cosas raras, tío Es que me parece alucinante Me parece alucinante Bueno, quitando todas las cosas malas Es divertida, ¿vale? Yo, sinceramente A no ser que pilléis una promoción muy buena Muy buena Porque realmente tiene que costar menos que eso O sea, si estás pensando en comprarte una Yo no gano nada con esto Hacer lo que se os ponga a la punta de, ya sabes Pero yo Porque esta cuesta más Y es peor Sí, tiene disparo seguido ¡Uy! Y todo lo más que tiene malo Que ni pantalla tiene ¿Qué pasa? Mira si Tengo duro ¡Pum, pum! A ver Y ahora que está llena Vamos a hacerlo del tiro largo A ver si también llegamos hasta allí, ¿vale? Sin trampa ni cartón ¿Cómo era? Uno, dos, tres No Uno, dos, tres No hace chorro largo ¿Por qué no hace chorro largo? Uno, dos, tres ¿Por qué? Uno, dos, tres Ahora Uy, pues anda muy parecido, ¿eh? Anda muy parecido Pero ya has visto que he tenido que hacerlo Tres veces Para que saliera bien el chorro Sin embargo con ese A la primera Tiene cositas 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 Destrípala Destrípala Lo vamos a hacer, ¿eh? ¿Qué te crees? ¿Que no lo voy a hacer? Lo voy a hacer, ¿eh? Hombre, claro que sí La vamos a destripar Igual que hemos destripado este Igual que hemos destripado la pequeñita Ah, no, la pequeña la la vamos a destripar, ¿eh? Esta también está guay, ¿eh? Mira Lo que pasa es que ahora no va a haber agua suficiente Pero Esta Cuesta muy poquito dinero Y es divertida Yo te diría que es divertida para los niños Pero no, también es divertida para... Es que no tengo agua ya No sé si nos da para unas gotillas Venga, vamos a probar así Sin cerrar, a lo loco, a ver Oh, oh ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué no va? ¿No tiene agua? Si no tiene agua no va Joder, mancha Qué tristura, ¿no? Qué tristura, tío Bueno, da igual La vamos a desmontar también, ¿eh? No te lo pierdas La vamos a desmontar Bueno, yo creo que hemos tenido de sobra Yo no sé cuánto tipo llevo ya Yo creo que llevamos un montón Así que ya nos hemos montado aquí El parque temático En el super balcón Mañana lo haremos ahí A todo terreno Y el domingo no os perdáis Porque probablemente haremos un directo Que va a ser loco, loco, muy loco Así que nada Tú suscríbete Dale like Corazón de mierda de esos Y estamos Y veréis los vídeos De estripación de pistolas Oye, gracias por estar ahí Y por haberos quedado, ¿eh? Yo pensaba que no iba a haber gente Hemos llegado a las 3.000 personas Que estaban viendo o algo así Así que eso está muy bien Eh... Nada Adiós, adiós Pasadlo bien También este que no se lo pasa Este sí que se lo pasa Bueno, estamos Venga Adiós Venga Eres desconectando Vamos Hasta luego